A pesar de los esfuerzos tan grandes que han hecho los dermatólogos por explicar los beneficios de la toxina botulínica todavía siguen habiendo muchísimos mitos que hacen que la gente no utilice este adecuado recurso Uno, que la toxina genera adicción, esto ya lo he hablado en otras oportunidades no hay ningún neurotransmisor que pida toxina botulínica en el cerebro pasa igual que cuando te haces las uñas, el pelo, que quieres seguirte viendo mucho más bonita Otro es que la toxina dura para siempre, lastimosamente no es así La toxina botulínica tiene un tiempo determinado para empezar a actuar Sobre el cuarto al séptimo día vas a empezar a ver los primeros beneficios de esta y al día 15 vamos a ver la toxina actuar en su totalidad Esto se va a sostener durante dos meses y posteriormente va a ir cayendo hasta que en el tercer y cuarto mes tú ya no vas a ver más toxina botulínica en tu carita Tres, que la toxina botulínica deforma la cara, para nada Lo que hace es relajar la mímica facial, ayudar un poquito con esas arrugas que son hiperdinámicas y hacer que te veas un poquito más relajado Otro de los mitos es que una vez su efecto termina lo que va a pasar contigo es que vas a estar muchísimo más arrugado Todo lo contrario, la toxina botulínica tiene un efecto beneficioso ya que lo que hace es prevenir que esas arrugas que se van a formar a largo plazo no se generen tan pronto